Si hablamos de comunicación social, no puede faltar en este tema a la presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales en Grama, Nadiubis Sánchez, quien es máster en ciencias y también llega esta vez con Lianet Suárez Sánchez, colaboradora del Centro de Entrenamiento, pero además vicepresidenta de Espiral. Bienvenidas ambas, colegas de tantos años ya de profesión, y quisiera entonces que iniciaran a Nadiubis hablándonos acerca de este taller que van a estar brindando para que todos los emprendedores, empresarios, pues puedan darle la importancia que merece una campaña comunicacional. Gracias, Alain. Sí, efectivamente la Asociación de Comunicadores Sociales va a estar trabajando mañana viernes, nueve de la mañana, en el Centro de Comunicación Cultural Ventana Sur, el taller Campaña de Comunicación Promocional, que precisamente, por eso está Lianet acá con nosotros, Lianet y Iván, ambos son colaboradores del Centro de Entrenamiento para el Desarrollo de la Comunicación y obviamente de nuestra Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, y van a estar trabajando precisamente en este tema. ¿Quiénes van a poder participar? Pues comunicadores, especialistas, empresarios, nuevos actores económicos que quieran promocionar, por ejemplo, un producto, un servicio o su negocio en sí. Y que no sepan cómo hacerlo. Para saber exactamente cómo hacerlo. Porque muchas veces se nos ha dado el caso que llega, yo quiero de esta idea hacer una campaña de comunicación y allá te va, nosotros a cómo volar la imaginación para poderlo hacer, sin antes darse cuenta que hay que partir de un diagnóstico, hay que partir de determinados elementos que te conviertan esa idea en algo fructífero para poder comunicar con coherencia lo que tú quieres decir. Lo sobrevivo de tu emprendimiento. Exactamente, de tu emprendimiento, de tu negocio, de tu producto, de tu servicio, de cada una de las cosas que tú quieras mostrar. Entonces, precisamente por eso vamos a estar mostrando incluso qué es una campaña, cómo sería una metodología más o menos de cómo hacer una campaña. Las pautas principales. Las pautas principales. Y también experiencias prácticas porque gráfica es fuerte ahora mismo en nuestra provincia en la realización de campañas promocionales. Y ellos tienen esta parte práctica que queremos poner a dialogar también con este grupo de personas que nos puedan acompañar para que eso, pues entonces tenga ese componente de cómo yo lo que estoy haciendo o lo que yo quiero hacer, cómo lograrlo a través, incluso pudiera ser a través de ello, de la asociación, del conocimiento que yo pueda poner también y tener para poder lograr la realización de esa campaña de comunicación. Siempre de la mano de la asociación porque para eso tiene a los expertos ahí. Quiero conocer entonces, Nadie, el criterio de Lianet porque sabemos que como en tu función de colaboradora, pero además trabajando en Espiral, que además quiero que nos hables un poco de Espiral, de a qué se dedican, para que así se pueda visualizar más este contenido teórico que estamos brindando, que en la práctica pues tiene un gran impacto para cualquier negocio. Buenas tardes. Efectivamente nosotros en Espiral realizamos este tipo, o sea, gestionamos todo lo que es el tema de comunicación, de hecho somos un proyecto de desarrollo local, gráfica espiral. Gráfica espiral. Disculpe. Y entonces sí tenemos una experiencia en cuanto a la realización de campañas promocionales, políticas, pero también para gestionar, por ejemplo, la imagen, para promocionar productos, servicios, este tipo de cosas y es lo que vamos a llevar mañana justamente a este taller. Nosotros queremos mostrar en la práctica qué es lo que se puede hacer hoy en la provincia para posicionarnos, o sea, posicionar una imagen corporativa, un servicio, un producto, como decía anteriormente. Y creo que en Grama existe mucho potencial para eso, no solo desde estas nuevas formas de emprendimiento, exactamente, sino también desde las instituciones. Y a partir de ahí y de lo que nosotros hemos podido hacer en estos seis años de experiencia, poder compartirlos con los asistentes. Vamos a mostrar, por ejemplo, el diseño y la importancia que tiene el diseño para la imagen, que lo va a hacer Liz Alexander, nuestro diseñador. Y también vamos a mostrar una campaña que ya realizamos y que está todavía en estudio, que se realizó para una nueva marca de una entidad, que bueno, no voy a revelar, mañana se conocerá, pero que es una estrategia bastante completa, una estrategia promocional bastante completa y entonces vamos a ponerla en manos mañana de los asistentes para que puedan ver qué más se puede hacer desde las instituciones, que además lo estamos necesitando. Hoy el mercado en sí tiene varios servicios, varias propuestas que son novedosas, sin embargo no se conocen aún. Justamente por la falta de una campaña o de una estructura. Justamente por la falta de esa promoción que tanto nos hace falta, además tenemos que ganar mucho también en ese tipo de cultura y agradecemos a la Asociación de Comunicadores que nos haya invitado justamente a que nosotros seamos artífices de que se pueda lograr en Grama, o sea que se pueda aportar en Grama para lograr estos objetivos. Y estoy seguro que también esto parte de sensibilizar a los decisores de la importancia que tiene la comunicación institucional dentro de cada una de las empresas porque a veces vemos que como que no se le destina todo el presupuesto que merece, como que quizás los propios especialistas, a veces ni hay entidades que ni especialistas tienen de comunicación y estoy seguro que esto catapultaría de alguna manera la idea del reconocimiento del papel del especialista en comunicación o del especialista de marketing para que todo fluya de la mejor manera, para que se venda más tanto la imagen como el producto o el servicio. Quisiera entonces que me diera ese criterio final, Nadie, para que también sigas motivando a que los emprendedores vayan mañana a ese taller. Exactamente, es la idea que siempre ha querido la Asociación de Comunicadores Sociales contribuir a esa sensibilización de la importancia del especialista de comunicación social, pero más allá del especialista de la comunicación social en sentido general para la sociedad gran mesa, puesto que tenemos una ley de comunicación, una aprobación y demás, y entonces es importante que veamos cuánto me aporta la comunicación incluso para mi gestión como directivo desde la dirección de la propia empresa, del negocio, para los públicos internos, para el desarrollo y el cumplimiento incluso de las misiones, de las visiones, del trabajo en sí que cada una de las instituciones tenemos para lograr motivación, para lograr mejores resultados y cómo podemos lograrlo desde la comunicación en sentido general, cuánto puede aportar hacia eso, pues bueno, estas acciones que nosotros venimos desarrollando es precisamente para lograr eso. El clima laboral que es muy importante. El clima tan importante. Para poder transmitir y poder reproducir más. Exactamente, y decirle a los televidentes que en la página de la Asociación de Comunicadores Sociales de Grama, así un poquito largo pero se encuentra, pueden encontrar estos temas, nosotros constantemente estamos poniendo pequeños posts con información relacionada precisamente a esta sensibilidad, a cuánto aporta la comunicación en el clima interno, a la resolución de conflictos, a una serie de elementos que son disciplinas dentro de la propia comunicación y que la pueden encontrar ahí y llevarlo incluso como preparación para sus trabajadores y demás. En el taller también estamos pretendiendo mañana que las personas que asistan puedan decirnos, o sea, cuáles son las dificultades que tienen hoy, cuáles son las problemáticas fundamentales que tienen en su empresa, en su forma de emprendimiento. A nosotros ha llegado, y hablamos desde la experiencia, han llegado comunicadores, directores que hoy no tienen una identidad. Sin embargo, es decir, ¿cómo ustedes estaban trabajando? ¿Cómo existían? Y además se dedican a la comercialización de productos. Y entonces yo creo que eso es fundamental porque a partir de que las personas trabajan en su imagen, trabajan en la promoción de sus productos, o sea, crean su propia identidad a través de un manual, que también vamos a hablar de la importancia de los manuales de identidad visual. Todo lo demás se facilita. O sea, ya el camino de la comunicación se facilita. Bueno, muchísimas gracias a la ANE, también a nadie. Pues mañana entonces en el Centro Cultural Ventana Sur, ¿a qué hora vamos a repetir? 9 de la mañana. 9 de la mañana. ¿Pueden participar todos los que lo deseen? Todo el que deseen. Perfecto. ¿Libre de costo? No, vale 200 pesos, pero es un valor simbólico, pues los precios como están es valor simbólico. Y yo creo que puede... Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Amba, por llegar con estas informaciones, que esperamos que hayan llamado la atención de muchos empresarios y si así, pues se le den un mejor rumbo y una mejor visibilidad a su negocio. Vamos a otra pausa, vamos a conocer lo que usted perdió que puede encontrar.